Simín ha decidido emprender el gran proyecto de su vida... ...relacionado con los caballos... ...en el término municipal de Bejer de la Frontera, Cádiz... ...en este espacio, quiere unir el medio ambiente... ...la bioconstrucción y el mundo ecuestre. "...tiene 18 hectáreas... ...y lo tengo segregado en... ...seis fincas de tres hectáreas... ...para hacer una comunidad de proyectos independientes... ...mi parte está dedicado a los caballos... ...también voy a ofrecer... ...vacaciones con propio caballo... ...entonces vamos a poner las cabañas con su propio paddock... ...para que la gente pueda venir con su propio caballo". Es conocida como la susurradora de caballo... ...por su método de dogma natural. "...yo creo muy fuerte que eso es que nos hace falta ahora por el mundo... ...es crear una coherencia con la evolución... ...con la naturaleza y crear otra forma de vida... ...y yo quiero poner un proyecto turístico pequeño... ...donde la gente viene para aprender, para vivir y aprender eso". Esta filosofía, este proyecto de Simín... ...es en el que hoy están inmersos estos jóvenes emprendedores... ...situados en Chiclana de la Frontera... ...se han especializado en el diseño de glamping... ...una modalidad de ecoturismo en espacios abiertos. "...a diferencia del camping... ...en un glamping disponemos de un espacio bastante más amplio... ...dentro de la naturaleza... ...donde la distancia nos va a dar esa intimidad y ese lujo... ...vamos a considerar la distancia pues como un lujo". "...yo siempre he pensado que fusionar el interior con el exterior... ...era muy importante... ...¿cómo hacerlo? ...lona, directamente... ...una lona de color blanca para que entre la luz... ...el tema de los vidrios que hemos colocado en la parte frontal... ...es un poco para hacer que el interior esté dentro como fuera... ...intentar integrar lo que es el exterior con el interior... ...dando lugar a los sonidos, a la luz, a todo esto". "...son de dos tipologías diferentes... ...una es más estructura safari que le llamábamos nosotros... ...y otra es un poco más canadiense... ...por sus cualidades han elegido el castaño". "...el castaño es una de las mejores maderas que sirven para el exterior... ...tiene un sistema de defensa que se llama el tanino... ...el tanino aflora cuando la madera se humedece... ...entonces eso hace que resista al agua, a la humedad y a todo... ...tenemos castaño en el norte, por el centro... ...y aquí por la zona cerca de Cádiz también podemos encontrar castaño". "...nosotros en la serrería hacemos lo que es el pelado, vale, a mano... ...eso es muy importante para nosotros... ...nos da mucho orgullo a nosotros porque se está de alguna forma... ...trayendo algo que antes teníamos y que ha como desaparecido". "...ahora mismo estamos cogiendo carpinterías... ...que estaban a punto de cerrar por culpa de las grandes superficies... ...y con nuestro proyecto pues le estamos dando muchísimo más trabajo a ellos". "...el tema de la carpintería que además estamos en una zona... ...donde ha habido siempre carpinteros muy artesanos con el mueble... ...y eso bueno, está reviviendo y la madera es más, da más como... ...es mucho más acogedora, ¿no?... ...da una sensación de que estás tocando algo que no es artificial... ...que es natural, que vive, ¿no?, sola, ¿no?... ...que tiene su propia vida, ¿no?... "...estamos haciendo un proyecto en Córdoba... ...estamos construyendo siete cabañas como las que veis aquí... ...y cuando llegamos allí nos quedamos impresionados... ...porque veíamos que había un arroyo con agua... ...escuchas el sonido del agua, los pájaros, las hojas moverse... ...entonces eso lo que hace es que estés apartado de la ciudad completamente... ...eso es lo que nosotros buscamos". "...clientes que disponen de una finca aproximadamente de dos mil metros... ...y ahí quieren hacer una pequeña instalación de varias tiendas... ...acompañando con un pequeño huerto... ...y tengo clientes pues que van a por un resort... ...donde el hotel en vertical lo quieren llevar al horizontal... ...donde ofrecer calidad, lujo, confort". "...tenemos clientes que requieren este tipo para hacer negocio, ¿vale?... ...y hay otras personas que no saben qué hacer ahora... ...porque el negocio actual no les es tan rentable... ...y lo que hacen es fomentar un poco el tema del turismo sostenible". "...un bien mueble está considerado... ...como algo que podemos montar y desmontar... ...es decir que si necesitamos utilizar estas tiendas... ...durante una temporada, seis meses... ...que puede ser la temporada alta en verano para la costa... ...las montamos... ...y si nos la queremos llevar a la sierra durante el invierno... ...la podemos llevar". "...Cádiz es un paraíso... ...y cuanto más te adentras en ello... ...más te das cuenta... ...no hace falta viajar al extranjero para ver cosas maravillosas". "...en cada proyecto que pone en marcha... ...pone todo su ser y se aventura ¿no?... ...y en este caso... ...ha cogido todos sus conocimientos... ...y los ha transformado en este proyecto... ...donde... ...tanta ilusión... ...que nos lleva a todos de la mano... ...estamos todos con él". Esta empresa la componen ya 15 trabajadores... ...y siguen realizando nuevos proyectos. Ya piensan en Casas en los Árboles... ...una idea que quiere realizar Simín... ...en la finca de Bejer de la Frontera. "...como no queremos tocar los acepuches... ...no queremos meter tornillos ni nada en un árbol... ...pero se lo pueden poner dentro de los árboles... ...en palos en lo alto... ...con la misma sensación... ...como caza de árbol... ...sin hacer daño al árbol". Esta gente de Teaclampak... ...trabajamos... ...en una forma muy individual... ...es decir, nos van a diseñar... ...cosas individuales... ...por la situación donde estamos. Aquí estamos en un patio precioso... ...porque tenemos el mar a 5 kilómetros... ...tenemos el precioso parque de la Breña... ...para dar paseos, ir al mar... ...yo también nado los caballos... ...entonces... ...podemos hacer cosas muy especiales... ...si la gente viene aquí... ...para tener sus vacaciones... ...con sus caballos aquí, sí". Junto a sus caballos... ...han vivido todas las civilizaciones... ...gracias a él... ...pudo explorarse el planeta. ¡Gracias!